Hola, soy yo, Juan, Juan Alberto, lo pone ahí, para no ver el cuadro, el tamaño de mi cabeza y eso ya es decir Típico vídeo mío súper espontáneo, estaba en la ducha y se me ha ocurrido, de hecho esta idea de vídeo la tenía hace tiempo Quería hablar del canal en general, aviso de que este vídeo pues a lo mejor aburre a alguno Porque no, en fin, no va a tener mucha chicha de wow, cosas increíbles, vale, simplemente quiero hablar del canal Quiero hablar de cómo me siento con el canal porque, sí, porque me apetece, básicamente LMD Show es un canal con un nombre de mierda y esto es objetivamente cierto LMD Show es un nombre que a nadie se le queda, siempre la gente se confunde, LDM Show, LDM Show, también La gente lo dirá así, LDM Show, LSD, LDS, XD3, en fin, la gente no se entera del nombre del canal Porque lo puse en un momento de me sudan los cojones, antes se llamaba lo mejor de Alex, como sabéis Empecé haciendo recopilaciones de Alex el Capo, todo el mundo lo sabe, o bueno, el que lo sepa Hay gente que lo sabe y gente que no, pero en fin Y se ha convertido en lo que veis ahora, es un canal que, no sé cómo clasificarlo No sé dónde meterlo, cuando la gente me pregunta qué subo, no sé qué responder, básicamente No sé qué decirles, en plan, qué les digo, subo qué No es un canal que se centre en blogs, que se centre en gameplays, que se centre en X juegos No es un canal de Clash Royale, no es un canal de FIFA, no es un canal de Call of Duty, no es un canal de video reacciones No es un canal de tops, es un canal en general ¿Qué sube? Yo siempre respondo lo mismo, vídeos, de lo que sea Se han subido bromas telefónicas, se ha subido análisis de vídeos, en plan, reacciones a vídeos, críticas, opiniones Se han subido challenges de estos típicos de Youtube, se han subido doblajes Se ha subido vídeos de juegos, como la serie de vídeos PPL, tal Está basada, porque me encantan los vídeos de un Youtuber que se llama Video Game Dunkey No sé si sabéis quién es, tiene dos millones y pico de suscriptores, es americano Deberíais verlo, si sabéis inglés, porque es un... Cuando lo veáis vais a decir, esto se parece mucho a los vídeos de PPL, porque me basé en él Me gustan mucho ese tipo de vídeos y le voy a poner yo mi toque y los hice En general se ha subido de todo Todo tipo de vídeos se han subido a este canal, o sea, no todo tipo tampoco Parodias se han subido también, la de Call of Duty por ejemplo No se han subido canciones, no quiero dar spoiler, pero puede que se venga algo así Pero en general se ha subido de todo a este canal Este canal que tú estás viendo, yo no sé cuántos años tendrá Yo no sé si tendrás 13 años, 14, 20, 8, 40 o 60 No sé qué puta edad tendrás, porque en el Analytics de Youtube te metes y te pone la edad Pone que la mayoría de mi audiencia tiene de 18 No, entre 14 y... no me acuerdo ahora Pero de 16 años para arriba, no me puedo fiar de eso Porque la gente, yo mismo, la cuenta que tengo de Youtube con la que veo vídeos Mentí en la edad, porque era menor de edad y yo quería ver tetas Que bueno, luego no había tetas, pero bueno Me gustaría hablar del canal Esto no va a ser el especial 100.000 No sé si hacer el especial 100.000 Tengo el 50.000 pendiente En fin, ya el que lleva aquí un tiempo ya me conoce ¿Cómo me siento con el canal? Yo me siento cómodo, me estoy contento El canal obviamente no es mi medio de vida Gano dinero con esto, obviamente El que no se haya dado cuenta es un... Se le va un poco la olla No es mi medio de vida, no me podría ganar la vida con esto ni de lejos Pero yo sigo estudiando, ¿vale? Termino el máster en enero, que tengo que presentar un trabajo de fin de máster Y a partir de ahí no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar con mi vida en general Algo tengo que hacer yo con mis estudios No sé qué va a pasar con Youtube, porque Youtube... Es un canal que no crece rápido, por así decirlo ¿Por qué? Por el contenido Es un contenido muy... Yo de verdad me atrevería a decir que el canal este es un contenido muy 2012 Cuando de verdad se subían vídeos por puto hobby Lo que pasa que en 2012 era más fácil crecer porque había menos gente Ahora Youtube es un mercado que está hiper, 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 hiper explotado Es exageradísimo la cantidad de vídeos que se suben al día de X cosas Es decir, te copias de esta en la boca de todo el mundo Porque cuando vayas a hacer algo ya lo ha hecho alguien Y es un canal que no crece muy rápido ¿Por qué? Por lo que digo, por el contenido Yo no sé qué va a pasar cuando termine el máster No sé qué haré con mi vida No sé qué pasará con este canal Si en algún momento se tendrá que parar de subir vídeos o lo que sea Pero yo ahora mismo estoy disfrutando de esto Me lo paso de puta madre He conocido a un montón de gente y conozco a muchas... Voy conociendo gente, quiero decir Hay gente que se merecen una patada en toda la boca No quiero dar nombres Pero hay gente que... Hay gente a la que no le sienta bien tener números en Youtube Aunque sean pocos números No le sienta bien Hay gente que tiene cierto carácter de llamar la atención Y como esa gente se retroalimenta con Youtube Quiero decir, una persona a la que le gusta llamar la atención Si tiene mucha atención En plan muchas visitas, muchas tal Esa persona se crece y empieza a decir gilipolleces Y a hacer gilipolleces y se merece una hostia viéndola en la cara Pero por temas de distancia no se pueden dar He conocido gente así Gente que directamente ni te dice su nombre ¿Vale? Así, así de fuerte Su nombre real, quiero decir Y he conocido gente maravillosa Chavales completamente normales y corrientes Como si los conoces de fiesta en una cafetería O en el instituto, universidad o donde sea Y hay gente que es la hostia Pero hay otra gente que no, obviamente Entonces eso, yo me siento contento con el canal Por varios motivos Yo creo que un canal de Youtube Es como tener En el aspecto del contenido Es como tener un hijo Es un... No me des dislike todavía Es un paralelismo un poco... Un poco mierda así desde el principio O sea, si lo oyes por primera vez Pero yo quiero decir que Yo quiero decir que hablo de culo Lo siento, estoy un poquillo nervioso haciendo este vídeo Porque no estoy acostumbrado a ponerme así tan serio Pero a los suscriptores yo creo que se les tiene que criar Desde pequeñitos, como quien dice, ¿vale? Tú a tus suscriptores les tienes que enseñar desde el principio Que tu canal va a tratar de... Va a tratar de X Tú no puedes hacer un contenido Y empezar a cambiar de contenido Ahora sí, ahora no Ahora esto, ahora otro Ahora esto, ahora otro ¿Cuándo has empezado haciendo algo? Si tú, por ejemplo, eres un Youtuber de Call of Duty, ¿vale? O eres un chaval al que le gusta mucho el Call of Duty Y te vas a poner a subir Call of Duty Y a los tres meses ves que no funciona Te pones a hacer vlogs A la gente que se había suscrito a tu canal Porque le gustaba Call of Duty Va a decir, ¿qué haces? Haciendo vlogs Haces vlogs Te sale mal, haces otra cosa Y pum, y pum Y lo que haces este, ahora lo quiero hacer yo Lo que haces este, ahora lo quiero hacer yo Pues la gente se vuelve loca y dice Mira, yo me he suscrito a este canal por X No me he suscrito por otro Por Y Por los vlogs, por ejemplo Pues me estoy contento con el canal Porque desde un principio se ha dejado claro Indirectamente Yo nunca me he puesto a decir en un vídeo Oye, este canal va de esto, no hay nada de cuanto No, no, no Yo lo he expresado haciendo lo que me ha dado la gana Lo sabéis En este canal se sube lo que a mí me sale de la bunda del nabo Un día jugué Jugué Un día subí un vídeo De un juego que había en una página web De Winnie the Pooh De Baseball Y me da igual Subí lo de la botella el otro día Que es un vídeo súper estúpido Y me da igual Se sube lo que sea Y estoy contento porque lo veis Sea lo que sea La gente lo ve Si miráis las visitas No es el típico canal de Que hace X Y tiene 400.000 visitas Y luego hace un vídeo En el que el contenido Se centra más en él Y no en un vídeo O en un juego Y las visitas caen en picado Aquí no Aquí es un Una cantidad de visitas Es una línea recta Tío Es súper estable Y está bien porque a veces tiene hasta pico Hay vídeos que os gustan mucho Por ejemplo el directo ese que hicimos Que se llama Era de chill pero acabó un desfase Es un directo que hice con dos amigos míos Que no conocéis de una puta mierda No es que haga un directo con gente así conocida No 75.000 visitas Un directo de una hora y pico Para mi canal Con dos colegas Bueno a uno si lo conocéis Que es Marco Que sale la broma telefónica Y ha salido en varios vídeos Pero por ejemplo con Sebon Que es mi otro amigo Que ha salido súper poco Eso quiere decir que os gusta lo que decimos Os gustamos nosotros O en otros vídeos En este caso en este canal Os gusto yo Os gusta lo que yo hago Da igual lo que haga Y eso es lo que a mí Me mantiene contento con este canal Y me mantiene haciendo lo que hago Si no Habría dejado YouTube Yo no me puedo dedicar a una cosa sola ¿Por qué no? Porque tengo una cabeza Un poco de subnormal Y cada día se me ocurre una cosa distinta Y cuando empecé Y me dio la locura Que tampoco es que me haya jugado la vida Pero me dio la picada De comentar vídeos de Peppa Pig Pues fíjate En plan Son una de las series de vídeos Que más gente ve Y que más gustan en el canal Cosa que no entiendo Porque en fin Yo ya lo sabéis Nunca he sido pretencioso No soy un subidito de mierda Objetivamente Es cierto objetivamente Que hoy día tener 100.000 suscriptores en YouTube Es poco Pero como digo Yo no me comparo En YouTube Yo nunca me comparo con nadie Porque es un sitio tan ambiguo Y tan complicado Parece que no Pero Es complicado crecer Si Haciendo lo que te gusta Porque mucha gente crece Diciendo Hago lo que me gusta Una polla Haces lo que YouTube Te pide que hagas Indirectamente Haces lo que te da visita Lo que te gusta no lo haces Porque hay mucha gente Que sube X cosas Que yo conozco Que están hasta los cojones Lo que pasa es que nos lo dicen Están hasta los cojones De subir X juegos O X tipo de vídeos Pero no pueden parar de hacerlo Porque si no No les llegan visitas Y me he perdido Entonces eso Es objetivamente cierto Que 100.000 suscriptores son pocos Yo no me comparo Estoy muy contento Ya lo sabéis Hace Este canal empezó hace un año Año y medio casi Y empezó porque me operaron Y estaba súper aburrido En mi casa Y me gusta editar Hice lo de las recopilaciones De Alex el Capo Ya sabéis como acabó el tema Se me fue un poco la olla Me colé bastante Se habló con él Se ocultaron del canal Y bueno Entre tanto Entre que hacía las recopilaciones Yo hacía mis vídeos Obviamente tenían Muchísimas menos visitas Pero yo estaba contento Con lo que hacía Y cuando se acabaron Las recopilaciones Ya fue full Vídeos míos Mi contenido Y por un motivo u otro Han gustado Han gustado Y ya está Y ya lo sabéis Yo nunca he sido pretencioso Con el canal Yo no O sea Mi canal es entretenimiento Absoluto y completamente vacío Como muchos otros canales Pero mi Yo considero que me lo curro La verdad Porque le meto edición A todos los vídeos Y sé editar ¿Vale? El que me diga que no Sinceramente No estoy de acuerdo Sé editar Perfectamente Sé cuando hacer una cosa Sé perfectamente Me considero un poco Polivalente O como coño se diga Me considero también Un poco versátil A la hora de hacer vídeos Porque ya sabéis Se han hecho parodias Se han hecho Todo Todo tipo No todos los tipos de vídeos Porque hay muchos tipos de vídeos En el universo Pero se han hecho muchos tipos de vídeos Y me considero versátil A la hora de editar Ya no me gusta echarme flores Pero hay veces Que coño Yo también Reconozco lo que hago ¿Sabes? Y sé lo que hago No soy gilipollas ¿Vale? Tengo 22 años Y creo que Más de dos dedos de frente Tendré como 6 o 7 dedos de frente Porque tengo muchas frentes Sé lo que guste Y lo que deja de gustar Yo también lo digo Si quisiese crecer rápido Yo este fin de semana Estamos a 26 de octubre Yo este fin de semana Que por cierto La Madrid Game Experience Spam Y voy a ir Viernes, sábado y domingo Voy a estar en la Madrid Games Experience Así que Nos ponemos por ahí Si yo este fin de semana Quiero tener 140.000 suscriptores Por ejemplo Subir 40.000 suscriptores Sé cómo hacerlo Y yo Y si está viendo esto Algún youtuber Tú también sabes cómo hacerlo Se sabe Cómo crecer en Youtube Es muy fácil Haciendo mierda Cosa que no quiero hacer Porque me niego completamente De la imagen que da Haciendo eso Porque yo creo que un canal de Youtube También es un reflejo de tu personalidad Yo muchas veces digo Yo critico a X persona Pero critico a su canal Y no a su persona Algo de la persona Ahí en ese canal ¿Vale? Si Te centras en hacer mierda En tu canal Será que personalmente O moralmente Te parece bien O te la pelas O la moral la dejas de lado Y vas a por las visitas Entonces eso es un poco Un reflejo de tu personalidad Un poco a lo mejor Pesetera O Sabes lo que te quiero decir Entonces yo estoy contento Por esa parte Con el canal Es un canal que no crece muy rápido Tiene sus etapas De boom De para arriba Se mantiene Para arriba se mantiene Pero nunca baja Mientras no baje Yo estoy contento ¿Vale? Ya digo Como esto no es mi medio de vida Si esto se acaba Yo a mí no me pasa absolutamente nada Me daría mucha pena Porque me lo paso de puta madre Tanto yo Como La gente con la que salgo en los vídeos Como Andrés Que todo el mundo lo conoce Y como Marco Darío Toda esta gente que sale en los vídeos a veces Guille Bueno Guille hace que no sale en un vídeo Hace más de un año Hijo puta Pero La cosa es que desde cero Ha llegado aquí ¿Vale? Diréis No desde cero Porque empezaste con las recopilaciones Cierto A partir de las recopilaciones Quiero decir Con el contenido que yo hacía Sacando a gente En los vídeos Que no conocía a nadie Para nada Ya lo conoce más gente Pero la cosa es que ha gustado La cosa es que gusta Mi contenido Y por eso yo Quería dar las gracias En serio No Esto ya es peloteo De lo típico Mis suscriptores Sois los mejores Os quiero No os quiero Porque no os conozco Hombre Alguna gente Alguno que conozco si quiero Pero La mayoría de vosotros No os conozco Entonces no os puedo querer Cuando un tío te diga Te quiero A un suscriptor No te lo crea Porque es que no te conoces Quiero decir No te puede querer Te puede querer por ver los vídeos Pero eso no es querer Eso es Agradecer En fin Os agradezco ¿No? Sería La cosa es eso Que yo sí Os agradezco de verdad Que Que veáis Lo que hago Y os agradezco Que aguantéis el pelo que tengo Porque me tengo que pelar Mañana me pelo 100% Esto no es normal También me daba miedo Al empezar el canal El tema del acento Parece una gilipollez Veis muchos youtubers andaluces Que ocultan el acento Y eso se ve O sea Es como si yo empiezo a hablar así ¿Vale? Empiezo a ocultar mi acento Y a hablar con todas las letras De todas las palabras ¿Veis que pareco subnormal? No me sale Porque no puedo Yo me he criado en Málaga Y hablo sin la S Y hablo mal ¿Vale? Soy andaluz Soy vago Duermo en la siesta No trabajo Y pido dinero para cámaras Entonces una de las cosas Que me daba miedo Es el acento Porque digo No me va a entender La gente de España Sí Porque en España Estamos acostumbrados A escuchar andaluces Como yo estoy acostumbrado A escuchar a catalanes A vascos A gallegos A madrileños A ceutíes A murcianos ¿Sabes? Pero digo Gente de Latinoamérica Muchas expresiones que tenemos El Illo Bueno el Illo en realidad Es lo más normal Pero Illo Pechá de reír La gente dirá Pechá ¿Qué coño es Pechá? Un montón de expresiones Digo Voy a hacer los vídeos Esto Porque yo realmente Llevo viendo Youtube desde 2011 Y siempre me apeteció hacer vídeos Bueno de hecho los he hecho En mi canal antiguo Yo hacía vídeos de Minecraft Con Andrés Y tenían 30 visitas Y yo estaba tan contento Porque yo no hacía los vídeos Para nadie Yo hacía los vídeos para mí Como ahora mismo De verdad Yo ahora mismo parece que no Pero yo hago los vídeos Los vídeos que habéis en el canal Los hago para mí O sea son vídeos que yo hago Porque a mí me gustaría ver O porque a mí me gusta hacer O sea A mí me gusta hacerlos obviamente Pero Que yo hago los vídeos Que yo querría ver No sé si me entendéis Hay veces que no Hay algún otro vídeo Que he dicho Esto ha sido una puta mierda Y Nadie lo ha criticado También podemos hablar Del tema de las críticas Sinceramente Las críticas Por cierto Bueno Las críticas Es que últimamente Está habiendo hate En el canal Sobre todo por el tema De la cámara Y creo que poco más El resto del hate Es hate automático Siempre vas a tener hate Siempre vas a tener odio Siempre vas a tener insultos Pero yo digo una cosa Yo subo un vídeo Por ejemplo El vídeo este de Los que juegan a Pokémon GO Son gilipollas Puesto entre comillas La gente no sabe Que las comillas son una cita Entonces yo me alegro De que esa clase de gente De dislike Porque me demuestra Cuanta gente subnormal Hay en el mundo El no saber que Entre comillas Es una cita No es algo que yo he dicho yo Bueno total En ese vídeo Hay muchos comentarios De odio Muchos comentarios malos Deseando muerte Deseando cáncer Deseando que me atropelle Un camión En fin De verdad Son críticas que yo Y repito Si alguien que sube vídeos Estará viendo esto Son críticas que de verdad Suena egocéntrico Pero agradecen la visita Y punto O sea Yo subo un vídeo Imagínate que la semana que viene Subo un vídeo Comentando lo que sea Y lo ve un amigo mío Un muy buen amigo mío O mi madre Mi padre Mi novia Mi tía Mi tío Mi abuelo Lo que sea Y me dicen Este vídeo ha sido una mierda Me voy a rayar Porque es alguien Conozco Es alguien cercano Y alguien al que tengo aprecio Y si me dice Este gorro Es una mierda Por la cara Este vídeo es una mierda Diré Coño Me rayaré Lo veré Y pensaré Que coño he hecho Pero yo hago un vídeo Sobre el vídeo de Pokémon Y me vienen 600 niños 600 personas Que no conozco De absolutamente nada A decirme No este vídeo Es una mierda Con una crítica Constructiva Si no Muérete tal y cual De verdad La gente se cree De verdad Lo digo muy en serio Y flipé esto En el tema de Creeper Ya lo sabéis Me han venido mucha gente Asándome la muerte Y mi madre está Lo entiendo a lo mejor Porque mi madre también se raya Mi madre ve los vídeos Mi madre verá este vídeo Seguramente Mi madre ve los vídeos No le gusta lo que hago No le gustan los vídeos Le da vergüenza ajena Cuando digo muchas palabrotas Es así que mi madre En fin Todo el mundo tenemos Madre y sabemos lo que es Y mi madre ve comentarios De odio Y mi madre se raya Y me viene Oye este niño Que dice que Me acuerdo un vídeo Me acuerdo el vídeo De la cocina Del burrito vegano Un tío comentó Que fea es la puta casa Que es un comentario Que viene directamente Del canal de Alex el Capo Por una frase Que hay allí famosa Lo dijo en ese vídeo Y mi madre se creía Que ese chaval Estaba diciendo Que mi casa era fea Porque como enseñaba La cocina y tal Y me vino mi madre Súper enfadada Este niño dice Que la casa es fea Y digo mamá No te rayes En fin Yo entiendo que las madres Y tal se rayan Por el comentario Pero yo no me rayo Una mierda A mi me viene Un niño de 13 años De 40 Me da igual De verdad A decir me muerde Y yo me río Y agradezco la visita Esto es para que sepáis Más o menos Como yo me tomo las críticas ¿Vale? Pero si me viene Mi madre O mi mejor amigo O mi novio O mi lo que sea Lo que he dicho antes A decirme Este vídeo es una mierda Si me voy a rayar Pero yo Y yo creo que La mayoría de youtubers También hay un montón De comentarios Que no he llegado ni a ver Porque ese vídeo explotó Y tuvo muchísimos comentarios Entonces yo llegó un momento Que paré de leer Porque leía tantas gilipolleces Y me hacía tanta gracia Que me había cansado Tenía agujetas En la mandíbula De partirme el culo Viendo las gilipolleces Y lo viste Y en el vídeo del otro día Este de Leyendo a gente enfadada Eso era brutal Entonces también Bueno había hate Con lo de pedir dinero Para una cámara Cosa que ya sabéis Que yo estoy completamente tranquilo Y contentísimo Con la pedazo de cámara Que tengo ahí Que es gracias a vosotros En parte a vosotros En parte a mí Porque he puesto también Un parte del dinero Pero la mayoría del dinero Lo he puesto gente Gente que por O sea yo Eso de verdad Son cosas que Que no me termino de creer Gente que porque le guste Lo que hace Deciden dejarse su dinero Yo aprecio tanto eso Como la gente que se deja su dinero Porque muchas veces Me habéis dado regalos O la gente que se deja su tiempo Gente que me hace un dibujo El que sea Me da igual Has perdido tu puto tiempo Y yo no sé si tú lo valorarás Pero Yo para mí Cada minuto de mi puta vida Es oro Y dedicárselo a alguien En este caso a mí Pues para mí Es completamente admirable Y siempre he dado la gracia Y siempre lo he agradecido La gente lo sabe Todos putos dibujos Que alguien me ha mandado Todas cosas que la gente Me ha mandado Yo le he agradecido por privado Y he dicho gracias tío Porque que puto menos Y siempre Si tenía ese chaval Instagram o lo que sea Lo he enseñado Mira este es el Instagram De ese chaval Ha hecho ese dibujo Miradlo porque Dibuja de puta madre Tal y cual Se me va el hilo tío Es que tengo Tengo aquí un boli No tengo nada escrito ¿Vale? Luego la gente se cree Que yo me hago billones O mierdas Aquí no hay absolutamente nada Tengo el boli Por tocar algo Yo si Yo no me arrepiento de nada Que he hecho en Youtube Porque yo nunca me voy a arrepentir De nada yo creo que Vaya a hacer en Youtube Bueno un poco precipitar esa frase Pero yo no haría nunca nada De lo que me arrepintiese En Youtube En la vida es así Muchas veces Pero en Youtube no Si la gente se cree de verdad Que me voy a sentir mal por eso Hay gente que cobra Sin exagerar Treinta mil euros al mes El doble de lo que gana mi padre Lo cobra en un mes Y tiene el botoncito De donaciones Activado en el canal Y ahí La gente se calla Se calla No se calla Os voy a decir el por qué Es mucho más fácil Acudir a un canal pequeño Y criticarlo Porque sabes que el canal pequeño Te va a oír O te va a leer Tú si vas En este caso Que la persona que estaba hablando yo Y no lo critico para nada Me parece de puta madre Vegetta777 O Willyrex Creo que también Tienen las donaciones Activadas en el canal Y me parece de puta madre Repito Crítica cero Hay que ganarse el pan De como sea Esta gente tiene el pan Mucho más que ganado Que lo pongan ahí La gente quiere donar Porque de verdad quieren Coño Dona joder Nadie te obliga Entonces que Si tú le dejas un comentario En el canal de Vegetta Y le dices Que tengas el botón de donaciones Me parece una putada Vegetta no te va a leer En su puta vida Es un comentario Es como escribirle al mar Se va a perder Pero escribirlo en un canal Pequeño como es este Pues Coño genera que Lo mismo yo te conteste O te leas Porque es más probable Hay mucho Muchísimo menos comentarios Y es normal que yo te lea También como habréis dado cuenta En por ejemplo En el pregunta y respuesta 6 Y en algún que otro vídeo Que ahora mismo No me acuerdo Pues hay Creo que he hecho un par de veces Algo de publicidad Y me alegro también De que mi audiencia Sea lo suficientemente madura Como para No echar mierda Por ello Y bueno Siempre hay alguno Que te llama vendido Y mierda Pero en fin Ya es lo que Da bastante igual Por el tema Que he contado De que la gente Que no conoces de nada Pues su opinión Sinceramente te importa Una puta mierda Que no conoces de nada No solamente que no conozcas de nada Sino que no conozcas de nadie Encima la diga Con falta de respeto Es una opinión Que para mi directamente Va a la basura Si alguien me escribe Una opinión Debitamente argumentada Y por lo menos Escribe sin insultar Pues lo mismo la considero O lo mismo no Porque tengo todo el derecho Del mundo a no considerarla Pero eso Y por ejemplo La semana que viene Tengo dos Dos aplicaciones más De public O sea Tengo una de Que tengo que hablar Sobre ella un minuto Y tengo otra Que es un vídeo Que va a ser con Andrés Que yo creo que puede quedar Un vídeo muy guapo Y son aplicaciones que pagan Es verdad Te pagan Te dicen Mira enseña esta aplicación Y como coño Tienes cierta audiencia Pues te pagamos X dinero Para que tú la enseñes Una aplicación de ellas Yo lo adelanto Una es de fútbol Y ya sabéis Que en el canal El fútbol A mi el fútbol Yo no sé Ni el resultado De los partidos Pero lo hago Y acepto Porque va a empezar Veo que es una aplicación buena Me informé sobre la empresa Y son gente gorda Ha hecho ya colaboraciones Con otros youtubers de FIFA No sé por qué me han cogido a mi Pero bueno yo Contento Y por lo que considero Que es algo que tiene Un mínimo de calidad Y que no es una puta mierda Si no yo no la enseñaría Porque va un poco Contra mis principios Por así decirlo Pero quiero decir Si me pagan Y me dicen Oye enséñala Y puedo enseñarla De manera libre Y diciendo mis tonterías Pues tío de puta madre Es contenido que tengo Para el vídeo Que os puede entretener Y encima Os puede interesar Al que os guste el fútbol Os la podéis bajar Parece que estoy haciendo Ya la publi ahora En vez de la semana que viene Pero bueno Eso va a ser la semana que viene Y otra que es un juego De fútbol Una aplicación Y son gente Eso que paga Y yo entiendo Y yo de verdad Que aprecio Que la gente No lo tome Como No sé Es que la cosa También es Yo lo pienso De esta manera Todo lo que tengo Yo ahora de público La gente Que ve mis vídeos Que soy Bueno De media 40.000 personas Ven cada vídeo De media Más o menos A veces más A veces menos Me acabo de sonar El whatsapp web A ver si se callan La puta boca Esa gente Yo la he conseguido A base de esfuerzo Como quien dice Son muchas horas Que yo me tiro aquí Y son mucho tiempo Dedicado a esto Y el tiempo es puto oro Ya lo digo Yo esto lo hago Porque me gusta Si no lo haría Pero no es poner Es ponerle precio A Cuando te dicen que te pagan Yo creo que es ponerle precio A todos los que has conseguido Tú Que es esfuerzo tuyo Y es fruto de tu trabajo Y tu trabajo No en el sentido estricto Sino trabajo de horas Y entonces cuando te dicen eso Que te van a pagar Pues no sé por qué La gente suele llamar Eso vendido La verdad que la gente Que llama eso vendido Son un poco cerrados de mente Yo si tú subes vídeos a internet Y te viene un tío Y te dice Te pagamos Porque enseñas una aplicación Dudo que digas que no A no ser que la aplicación Sea una aplicación Con una mala fama Impresionante Y sea una mierda de aplicación Que tú la uses Y digas Mira esto es penoso Y me va a dar vergüenza ajena Enseñar esto Y encima Acostarme tranquilo Entonces es otra cosa Que yo valoro Y es otra cosa Que yo aprecio De la gente que me sigue Que tienen un mínimo De madurez mental No ya de edad La edad ya me da un poco igual Porque hay gente De 14 años Que parecen Con los pies Muchísimo más en la tierra Que otro de 23 ¿Vale? Pero eso En general quiero 24 minutos Llevo grabado Espero que no se me vaya Mucho la olla con este vídeo En general quiero dar las gracias ¿Vale? Simplemente Por los 100.000 Porque somos 100.000 personas Porque hay una aceptación buena Con los vídeos Yo sé que esto no es un canal De vídeos virales Porque hacer un vídeo viral Requiere ciertos requerimientos Valga la redundancia Que a mí hay veces Que no me apetece hacer O hay veces que sí Depende del día ¿Vale? Hay veces que me apetece Hacer un vídeo de mierda Y a veces que me apetece Un vídeo de hacer Un poquito más currado Pero en fin Esto no son producciones audiovisuales De millones de dólares Son vídeos hechos Con una webcam En este caso Con una cámara De vídeo En otros casos Sin pretensión ninguna Con la única pretensión De yo me paso bien Grabando Y me lo paso bien Jugando A lo que sea Y tú Y miles de personas Más por suerte También Y ya está No Porque hay mucha gente Luego que me dice Que me creo tal No Por favor No me creo gracioso No me creo bueno en nada No me creo Es que no me creo nada Tío Porque es un canal Que sí Y tú dirás Tío ¿Por qué dices Que tu canal es una mierda Si yo veo luego tu canal Y yo me río? Digo ya Vale Tú te ríes Pero coño Que tampoco hago superproducciones A ver si me entiendes Que es que es un canal de mierda Me refiero a Es un canal normalito De vídeos tal De cachondeo Y punto Y ya está Voy a beber agua ¿Vale? Oh sí Bebe agua Maldita cerda Y básicamente eso He conocido a mucha gente Tío Yo muchas veces siento Que el canal Aunque tenga 100.000 Me siento como si tuviese Un millón Tío Porque Hay veces que tengo Un apoyo brutal En los vídeos con la gente Hay veces que mis vídeos Los ve mucha gente Muy conocida Dentro del mundo de YouTube Y yo me siento halagado Por eso Porque digo Coño No me lo esperaba yo para nada Que mucha gente Yo por ejemplo Sin ir más lejos Yo no me esperaba Que me conociesen DJ Mario Que me conociese Auronplay Que me conociesen Ricky Eddy Que me conociese Exo Que me conociese Bueno en fin Un montón de gente Pues no me lo esperaba O menos 13 Tío Que menos 13 Es un canal Que yo llevo viendo Desde febrero De este año Así Porque empecé Porque empecé a interesarme Por el Rust Por el juego Y lo veo Y me conoce Me sigue Ve algunos de mis vídeos Son No sé Es un poco flipante No solo que me conozcan Sino que luego Pues me sigan en Twitter Y en YouTube No lo sé Pero bueno en Twitter Si me sigues en Twitter Es por algo Es porque te interesa Lo que pongo Porque más o menos Te gusta lo que hago Entonces yo pues No estoy haciendo Una exclusión En plan Que te gusta más Que vean tus vídeos Auronplay O que vean tus vídeos Un chaval normal No me gusta lo mismo Pero coño sorprende más Las visitas que conseguía antes Con recopilaciones O sea vídeos Que en esencia No eran míos Pues lo consigo ahora Con mi propio contenido Lo cual No me esperaba yo Que ocurriese En la puta vida Yo el año pasado Cuando paré de hacer recopilaciones Dije yo Esto se va a la mierda En el canal En cuanto a audiencia Yo seguiré haciendo mis vídeos Porque me lo paso de puta madre En una época Fue de marzo Abril del año pasado El canal no creció nada Creo que mil suscriptores Dos meses En plan Poquísimo Y yo no paré Quiero decir A mí eso de verdad No me amarga A mí los periodos Estos de parón Que tiene el canal Es que no sé No sé si ahora entendéis Por qué no me amarga Es porque os gusta Lo que sea Las visitas no bajan Es una locura En plan Haga lo que haga La gente lo ve Y este vídeo Es muy probable Que tenga visitas También como los demás Aunque sea un vídeo más serio Es probable que tenga Cuarenta mil visitas Cincuenta mil Que son los que tienen Los anteriores Y para mí eso es una puta locura No me quiero enrollar mucho más Llevo veintiocho minutos grabados Lo intentaré cortar Para que sea menos Pero eso Quería dar las gracias Porque veáis los vídeos Yo me alegro un montón De que lo paséis De puta madre Reviéndome a mí Y a veces cuando hago vídeos Con André Con Marcos Con quien sea Con Marcos Con quien sea De verdad Me alegro un montón De que os divirtáis Porque bueno Nunca se espera esto Nunca es algo que Yo cuando empecé en Youtube No tuve la mente La mentalidad Que tiene mucha gente Que desde cuando empieza el canal Voy a llegar a cien mil Yo cuando empecé el canal Dije no llego ni a diez mil Eso es lo que dije yo Gracias de verdad Por ver Haga lo que haga Por verlo en general Por apoyar tanto Por toda la interacción Que tenemos en Twitter En Twitter tengo Dieciséis mil Quinientos seguidores Creo ahora mismo Y hay veces Que tengo más interacción Y más apoyo Que alguien que tiene Cuarenta mil Cincuenta mil seguidores Porque la mayoría son inactivos Obviamente Pero bueno Yo sigo flipando Con ese tipo de cosas Y quería dar la gracia A todo el que vea los vídeos Simplemente No sé Es un vídeo un poco Por la puta cara Y decir eso Que soy un chaval Normal y corriente Que hace esto por hobby Porque siempre me ha gustado Youtube Soy un puto friki Alguien que vea el vídeo O sea que vea el vídeo No que vea el canal De hace tiempo lo sabe Que soy un puto friki Que me encantan los videojuegos Y soy lo más friki que hay Podría hacer un puto podcast De videojuegos yo solo Lo digo de verdad Por todo lo que me informo Y toda la mierda que veo Y toda la mierda que juego Desde pequeño Vaya podría traer a mi madre Y decirle A mi que me gusta Y diría mi madre La maquinita Que es lo que llamaba mi madre A la play La maquinita Y nada Gracias por verme en general Y espero que Todo sigue para adelante Si sigue para adelante Guay Si sigue como está Guay Si va para atrás Mal Y en tristecimiento Máximo Me apetecía hacer este vídeo Me apetecía hablar del canal Y hacer un poco un análisis De lo que estamos viendo De lo que estáis viendo Porque el que lo está haciendo soy yo Pero de lo que estáis viendo Y de lo que De lo que hago en general Así que gracias de verdad Por los 100.000 Gracias por verme Soy topesado con el gracias Tío No sé cuándo parar de decir gracias Y nos veremos en los siguientes vídeos Que haga Que no sé cuáles van a ser No, no lo sé Ya veremos Portaos bien Y tened cuidadito Con los ladrones Y no llevedis mucho dinero encima Que luego si os roban Es peor Ay Y no llevedis mucho dinero encima